Excelente día, que sea un día muy bendecido por la misericordia de Dios. Un saludo a todas las familias, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Qué hermoso despertar para decirle a Dios Señor gracias por esta nueva ocasión que nos das para vivir, por la oportunidad de conocerte, de amarte, por creer en ti, por permanecer en ti. Gracias por la esperanza. En este día la palabra tomada del Evangelio de San Mateo, nos habla de tener cuidado con una dimensión a veces muy humana y es la apariencia, el mostrarse, que los demás se den cuenta de que hago cosas buenas. Dice el Señor, cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. Y así toma varios elementos, el tema de la limosna, el tema del ayuno, el tema de la oración. Debemos hacer todo esto, dice, pero en lo secreto, para que Dios sea conocido y amado. No para llenarnos de la vanagloria, de los aplausos, del reconocimiento. Por eso tú no andes andando, mira que yo hice aquello, yo le colaboré a no sé quién, yo hice no sé qué cosa. No, mis hermanos, dice la palabra que lo que hace tu mano derecha, que no sepa tu izquierda, sé muy prudente, vive muy oculto, busca la gloria de Dios en el silencio, ya lo demás vendrá por añadidura. Sed valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Que este nuevo día sea un día de bendición, para que todo lo que emprendas sea la mayor gloria de Dios. Te invito para que te suscribas a este canal de YouTube y actívate la notificación para que le lleguen tus mensajes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseando ser ustedes y familias, permanezca siempre. Feliz día en el Señor.